Jornada electoral en la Universitat Politècnica de València. Alumnos, PAS y PDI están llamados hoy a las urnas para elegir a los directores de siete de las escuelas. La de Ingeniería del Diseño es la que cuenta con más candidatos. Espera repetir en el cargo su actual director, Enrique Ballester. Y optan también María Dolores Fórez López y Vicente Mata Amela. Son muchos los estudiantes, profesores y PAS que se están acercando a votar. Es bastante bien, de momento yo creo que hay bastantes votos y ha habido alguna incidencia de gente que no ha estado en las listas, pero bueno, han ido a rectorado para solucionarlo y de momento va todo muy bien. Ha venido bastante gente a votar por las mañanas, vienen como en las horas que tienen libre de clase, los cambios de clase y está yendo bastante bien. De las escuelas que han convocado elecciones, cuatro tienen un único candidato. En tres de ellas, el actual director repetirá en el cargo. Es el caso de Juan Ignacio Torregrosa, en el campus de Alcoy. Francisco Javier Medina, en la Escuela de Ingeniería de Edificación. Y Alberto González, en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación. En la Escuela de Arquitectura, el único candidato es Iván Cabrera, actual subdirector. Deja así el cargo Vicente Más. En el caso del campus de Gandía, son dos los candidatos, Jesús Alba y José Marín Roig Ramón. Su actual director, Pepe Pastor, no se presenta a las elecciones. Tampoco repetirá en el cargo el director de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Vicente Esteban Chapapría. En esta escuela se presentan a las elecciones Pedro Antonio Calderón García y Eugenio Pellicer Armiñana. Los resultados de las elecciones se podrán consultar mañana en la página web de la Universitat Politécnica de Valencia, www.upv.es. ¡Suscríbete al canal!